Gracias por ver el video 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 No, no es un chico Bueno, si es un chico ya que he venido Este señor está currado Hostia, esto sí que está currado Enseñalo Ni tu nueva religión te lo prohíbe Un poco de vino para celebrar tu nuevo estatus Aquí esto seguro que es un agoteadito Y no es de Sabine ¿Qué? ¿Qué? Tenés un frutero, eh, lleva unos platos Yo no he comprado Perfecto Gracias por ver el video